Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Canta naciendo, estando viendo aquí No hago más cose para ir para ir Me he tratado de aguantar Que trata de comer Desde los jardines voy a los partidos para ir para ir para ir Y ahora vamos a hablar 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 Y ahora vamos a hablar